El estado de salud de Alverellis todavía sigue siendo una incógnita. Si bien en las últimas horas el Girondán de Burdó se pronunció respecto a esto, pero dijeron que todavía es muy prematuro dar un pronóstico vital respecto a la panterita Alverellis. Es decir, que habrá que esperar los próximos días para saber cómo está el jugador, cómo ha evolucionado, si ha mostrado mejorías y despierta, porque recordemos que fue puesto en un coma inducido debido al estado en el que llegó después de ese duro golpe que sufrió en este compromiso ante el Gim Camp en la segunda división del fútbol francés. Pero no habíamos escuchado declaraciones por parte de los protagonistas y uno de ellos fue el que chocó con Albert Ellis, el defensor del Gim Camp, el cual también quedó aturdido, pero quien se llevó la peor parte fue Albert Ellis, quien quedó inconsciente después de ese duro golpe que sufrió en los primeros instantes del compromiso y que nos tiene a todos alarmados en el fútbol francés, en la CONCACAF, en toda Europa. Todo el mundo se ha pronunciado sobre el estado de salud de Albert Ellis se han solidarizado con la familia y el jugador, grandes figuras como jugadores del Real Madrid, del Barcelona, el mismo Kylian Mbappé del PSG, instituciones importantes del fútbol europeo y demás, porque es una situación bastante delicada la cual ha pasado nuestra panterita. El defensor Donatien Gómez habló respecto al duro choque que sufrió con Albert Ellis, brindó sus primeras declaraciones después de que la panterita terminara en el hospital y en un estado bastante delicado. No habíamos escuchado, como dije, declaraciones por parte de los protagonistas, pero el defensor del Gim Camp decidió brindar detalles respecto a ese duro golpe y lo que sintió al ver al hondureño postrado en el suelo sin poder reaccionar después de ese duro choque que sufrieron ambos futbolistas. Recordemos que Albert Ellis sufrió, recordemos que Albert Ellis fue sometido a una operación de emergencia el pasado sábado por la noche, la condición todavía es muy incierta como les dije y al respecto el defensor Donatien Gómez, quien chocó con el catracho, relató amigos, brindó detalles de cómo fue el percance en el juego de la Ligue 12. Comenzó diciendo lo siguiente, hay un centro, intento cortar el balón y devolverlo, creo que él toque el balón primero, pero lo golpeó. Por un segundo yo también estaba aturdido. Lo vi en el suelo y perdió el conocimiento, espero que se recupere, declaró el senegalés, quien enfatizó que fue una situación muy, pero muy penosa. Sucedió muy rápido, me levanté, lo vi en el suelo y no fue muy lindo verlo, son cosas que no nos gusta ver. Los médicos le taparon la cabeza y le pusieron oxígeno. Esas fueron las declaraciones del defensor Donatien Gómez respecto al duro choque que tuvo con la panterita Alverellis, que lo terminó mandando al hospital y que se encuentra todavía en un estado bastante delicado de salud. Nos imaginamos que para quienes estuvieron ahí presenciando el momento fue algo bastante traumático, no digamos para este jugador que fue el que chocó con Alverellis en busca de ese balón por querer cortar esa pelota, pero lamentablemente el golpe más duro se lo llevó Alverellis, que terminó en el hospital. Me imagino que este jugador está pasando un momento bastante complicado porque todavía es incierto lo que va a pasar con Alverellis en estos próximos días y me imagino la incertidumbre que ha de generar para los protagonistas que estuvieron ahí y no digamos este jugador que chocó con la panterita y provocó accidentalmente que el catracho entrara en un coma inducido. Ahora solamente habrá que esperar y algo que pasó pasó fue un accidente, es parte del fútbol, es parte de un juego bastante físico y de contacto, así que esperamos que la panterita regrese pronto y atentos al canal por si surge más información respecto a la salud de Alverellis, cuánto tiempo más estará en recuperación y lo primordial que es y ya está fuera de todo peligro.